El dinero de los trabajadores pensionados en el Infonavit es intocable. Su dinero, si me permiten la expresión, es sagrado. Nadie se va a quedar con sus recursos. Estos recursos de los trabajadores mayores de 70 años y que su cuenta tiene más de 10 años inactiva, por ponerte un ejemplo, tal vez un señor que se jubiló una señora a los 60, 62 años y ya pasaron 10 años al día de hoy y no han venido a recuperar sus recursos. Este dinero se va a ir para fondear este fideicomiso de Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sin embargo, no le quita el derecho nunca a los trabajadores a reclamarlo. El derecho a reclamarlo es imprescriptible. Ellos pueden venir mañana, miércoles 22 de mayo del 2024, a pedir sus recursos o lo pueden hacer en cuatro años si ellos quieren que les siga generando rendimientos de la subcuenta de vivienda. Hay que recordar que estos fondos generan rendimientos a los trabajadores por arriba de la inflación. Entonces, si los trabajadores no quieren retirar su dinero ahorita y quieren venir en cinco años por ellos, les va a generar los rendimientos de estos cinco años y se podrán llevar su dinero íntegro. El derecho a pedir su subcuenta de vivienda es imprescriptible y nadie se meterá con ello. Claro, los beneficiarios. El Seguro Social determina quiénes son los beneficiarios de los trabajadores. En este caso pueden ser los familiares o quien la autoridad lo determine y a ellos se les regresa el 100% de los recursos. Pudiera ser al cabo de los 10 años o antes, cuando ellos decidan hacerlo. Es muy sencillo. Hay dos vías para realizarlo. Uno, por mi cuenta Infonavit, ingresando a mi cuenta .infonavit.org.mx y si tienen su firma electrónica avanzada, las 24 horas del día lo pueden reclamar. Hoy mismo a las 11 de la noche pudieran hacer la solicitud de devolución del saldo de la subcuenta de vivienda y se les regresaría en un periodo de 10 días hábiles. O la segunda es hacer una cita al Infonatel, que es el 800-008-3900 y ahí podrían pedir una cita presencial aquí en la delegación del Infonavit en Aguascalientes. Igual en un periodo de 10 días se les estaría regresando. ¿Qué les vamos a pedir? En verdad es muy sencillo el trámite. Su identificación. Estado de cuenta bancario no mayor a dos meses, para ver los 18 dígitos de su clave interbancaria y su resolución de pensión del Seguro Social. Nada más. En realidad no. Es un trámite sencillo, engorroso. ¿Qué va a pasar? Este dinero en la segunda quincena de junio, de estas cuentas inactivas, también hay que aclararlo, solo va a ser el de las cuentas inactivas, que posteriormente van a poder recuperar. Nadie se va a quedar con ellos. En la segunda quincena de junio se está programando que se envíe el recurso a este fideicomiso. Sin embargo, ellos van a poder hacerlo en la misma ventanilla. En julio, que ya está el dinero en el fideicomiso, tal vez las personas puedan pensar ¡Uy, qué engorroso! Ahora tengo que ir al Fondo de Pensiones para el Bienestar a pedir mis ahorros de Infonavit. No. La ventanilla seguirá siendo la misma. En su estado de cuenta de Afore, les va a seguir apareciendo igual el ahorro que tienen de su cuenta de vivienda y lo puedan reclamar de la misma manera en el Infonavit. Entonces, decirle a los trabajadores que tengan la certeza nadie se va a quedar con sus ahorros, su dinero es intocable y lo podrán recuperar en el momento que ellos lo decidan. Se está calculando que para la segunda quincena de junio se empiecen a repartir estos fondos de pensiones para el bienestar al fideicomiso que será de Banxico ¿Y qué busca esta reforma de pensiones de bienestar? Que los trabajadores aguascalienteses y del país tengan una pensión más digna. Actualmente, anteriormente a esta reforma si un trabajador estaba ganando 10 mil pesos dentro de su relación laboral mientras estaba activo, a la hora de su pensión se iba con 2 mil 700 pesos. Entonces sabemos que esa pensión no era digna, no podían vivir los trabajadores. A raíz de la reforma de 2020, esta pensión, si el trabajador en el mismo ejemplo ganaba 10 mil pesos, con esta reforma se iban con 6 mil pesos. Sin embargo, aún era insuficiente. Se tenía que hacer un esfuerzo mayor para que los trabajadores tuvieran una pensión digna. Entonces, ¿qué se busca con esta reforma que justo se acaba de publicar? Que con 10 mil pesos sean los mismos 10 mil pesos los que ahora reciban en su pensión. Entonces, esta es una gran reforma porque ayuda a todos los trabajadores a retirarse con una pensión más digna.